¿O le traigo la solución para todos los viajeros y ni hablar para los creadores de contenido para poder disfrutar de la verdadera van life y estar siempre conectados a internet? A raíz de los últimos videos de nuestro canal de YouTube, muchos de ustedes nos han preguntado ¿Cómo hacemos para tener internet acá en el medio de la nada? Lo hacemos a través de este aparatito que es un receptor de internet satelital que se llama Starlink. El equipo se compone de dos partes, el modem que funciona a 110 o a 220 y lo que es la antena que va conectada al modem. Consume más o menos unos 6 amperes por hora. Para poder adquirirlo tenés que entrar al sitio web de starlink.com y ver si tu país ya tenés señal, tenés que hacer el pedido, te llega todo el kit, eso se paga aparte. Tenés que elegir el tipo de abono mensual. Tenés tres opciones, para las casas fijas, otra que es para itinerante que es el caso que tenemos nosotros y otra específico para veleros y barcos para cuando estén en el mar. Lo que es el costo de abono varía mucho dependiendo del país. Seguinos y acompañanos por las redes en esta gran vuelta al mundo.